Nosotros este mes cerramos con 23.300 kilos que entregamos a más de 70 instituciones que están en toda la provincia y se beneficiaron más de 7.000 personas en cada una de esas instituciones. Estamos llegando a diferentes zonas por la camioneta que adquirimos, como usted dice, llegamos hasta Susque, pasando por el santuario de Tres Pozos, Barranca. En la quebrada vamos a Tilcara, Humahuaca y Tres Cruces. Y lo que es Ramal, pasamos por San Pedro de Jujo y Ledema, y también la zona de Los Pericos. Ahora, José, usted sigue trabajando con esto de poder recuperar las frutas, las verduras, están acá muy cerca del mercado, pero también están ahora en Monterrico, en la Feria Mayorista. En Perico, en Perico. Sí, acá en el mercado de abasto de Almirante Brown lo venimos haciendo hace muchísimos años. Y desde el año pasado firmamos un convenio con los dirigentes de la Feria Mayorista de Perico, con lo cual nos permite hacer rescate en esa importante feria. Y bueno, ahí acondicionamos una cabina, una cabina de rescate, y ahí tenemos trabajando aproximadamente 6, 7 voluntarios por día que van a hacer el rescate. Como acá también, como usted puede ver, ellos son voluntarios de cada uno de los comedores que vienen a colaborar a hacer el rescate. Con respecto a este año, se ha incrementado, con respecto al año pasado, hubo muchas más solicitudes de incorporación a la fundación por parte de comedores y merenderos. Hoy se están armando muchos merenderos que trabajan uno o dos días a la semana, comedores que están arrancando. Entonces, bueno, las solicitudes son importantes, nosotros las vamos autorizando a la medida de nuestras posibilidades, porque tampoco tenemos para darle al 100%, pero tratamos de ayudar a la mayor cantidad de instituciones que están encriptas con nosotros. La pandemia ha generado una crisis alimentaria importante, y entonces esa es la razón por la cual nosotros seguimos trabajando. Nosotros cuando empezó la pandemia y estaba la crisis acá en Jujuy, cerramos solo 15 días, y gracias a la iniciativa de los voluntarios que dijeron no podemos cerrar, tenemos que seguir. Bueno, mucha gente que depende prácticamente de esto. Sí, así que, bueno, nuestros voluntarios permanentes también que colaboraron a que sigamos trabajando, y así que, bueno, con todas las medidas de bioseguridad, como vos podés ver, acá los chicos usan máscara para hacer el rescate, guantes, las pecheras, y tenemos nuestro sanitizador para que permanentemente ellos estén cuidándose. Bueno, aún así sabemos y estamos... Hay necesidad, ¿no? Claro, hay necesidad, hay mucha necesidad, sí. Bueno, nosotros acá en el mercado y en la feria mayorista de Perico, rescatamos entre frutas y verduras cerca de 8.000 kilos, o sea, de los 23.000 kilos, 8.000 kilos son frutas y verduras. Eso está de este mercado y de Perico, ¿no? Además de eso, entregamos harina, arroz, fideos, aceite. El mes pasado entregamos huevos, hemos entregado shampoo, acondicionador, y el mes pasado anterior entregamos poroto, soja texturizada, garbanzos. Bueno, en la medida de lo que nosotros podemos pedir a los donantes, lo vamos dando a los comedores y a los merenderos. Gracias.